Una noticia no la estoy tomando como la leo. El régimen de Maduro tiene rebeliones internas. Ahora usa el Tribunal Supremo de Justicia para tomar control de los partidos chavistas. No creo que sea eso, que sea la lectura correcta. Bueno, si supiera que tiene su parte y parte, no es la primera vez que el chavismo, el polo patriótico, todo lo vinculado al chavismo, tiene problemas con sus partiditos menores. No es para nada la primera vez. Tanto fue así que partidos como Podemos y el PPT a mitad de camino estuvieron con la oposición. Siempre fueron del gobierno, estuvieron con la oposición. Es una cosa inaceptable, porque son partidos formalmente de izquierda. Y por un conflicto interno de sus propios partidos, esas mismas directivas facilitaron que el TSJ de aquel entonces cambiase la directiva y se volviesen chavistas de nuevo. Y ahora el mismo TSJ le quita esa directiva. Bueno, entonces no es la primera vez que sucede esto. Y no es la primera vez que los partidos comunistas son usados como títeles de penetración en el bando opositor para generarles una moderación. Desde el inicio de esto, por allá, por el mismo 98, Bandera Roja, partido de nombre comunista, de formación comunista, de idea comunista, pasó a ser parte de la oposición. Y ahorita tenemos, elegí por ahí una de las abajo firmantes, de estas que se le arrastraban a Fidel Castro en el 89, dándole la bienvenida nuevamente a los comunistas del PPT al bando opositor. Entonces, hay un punto que quiero hacer allí de algo que conversamos hace un mes y pico. Nosotros comenzamos hace un mes y pico, repetimos un punto, ¿no? Pero aquí lo conversamos en específico, uniéndolo al asunto del virus de Diosdado, el virus chino de Diosdado, y la cantidad de gente que estaban matando a Diosdado. Nosotros explicábamos que eso no era así. Entonces, y explicábamos para qué significaba este descanso, descanso para lo que venía, lo que venía, y ahí explicábamos en esa conversación, que lo que venía era precisamente esto, el partido ejerciendo como partido único, su transformación de partido unido socialista venezolano a partido único socialista, como en cualquier proceso de tiranía comunista. Entonces, ya vamos de nuevo a este juego donde todas las siglas me pertenecen a mí, y vamos a dar la apariencia de que tenemos algún tipo de juego democrático, y lo que necesito a mi alrededor son estrictos fieles. No que si tú te la das de revolucionario, no, cállate, haz caso, como lo hizo Stalin a Trotsky. No hay novedad en ese tipo de situaciones, lo único que hay que entender cómo se adapta a nuestros tiempos. La tiranía va avanzando, el operador político encargado de esta situación estaba en su descanso para lo que viene, y no hay ningún tipo de novedad en ese acontecer, en cuanto a este tipo de partidos. Mira, volvemos a los puntos, el Partido Comunista Venezolano y toda la estructura izquierda, antes de la llegada del chavismo, la estructura izquierda radical, descarada, no sacaba más del 5% de los votos. El resto de los partidos, en el caso del PPT, fue una de las estructuras, el PPT es una división de lo que era Causa R, y fue una de las estructuras fundadoras del Foro de Sao Paulo, fue una de las estructuras que más daño le han hecho al país, fue pieza fundamental de la destrucción de PDVSA. Vamos hablando del mismo PPT, que vuelve a ser recibido por la oposición con aplausos y vítores. Mira, Jenny, el problema en el país es inmenso, y no importa la olla que uno destape, lo que vas a encontrar ahí adentro es algo asqueroso. Se están diciendo que Maduro se está sacando de encima a los chavistas como Rafael Ramírez, Elías Agua, que quiere sacarse a Diosdado Cabello, a Tarek Elayzami, yo no creo que él pueda hacer todo esto. Él está haciendo su oposición fiel, lo que está haciendo es su estructura fiel. ¿Alguien puede creer que Rafael Ramírez es oposición al chavismo? ¿Alguien puede creer que Elías Agua es oposición al chavismo? ¿Alguien puede creer que Diosdado Cabello va a hacer la contra a Nicolás Maduro? Por favor. Entonces lo que vas construyendo es eso, hasta tu propia oposición, pero ya totalmente fiel. No que vengan a cobrar las sumas exorbitantes que están cobrando los opositores formales. Entonces esto que también comulguen de manera exacta para poder discutir toda una versión barrio adentro del turquismo-stalinismo. Nos encontramos todos bajo el pensamiento de Chávez y Fidel y tenemos nuestras desavenencias porque tú no eres más chavista que yo. Es así. ¿Y el grupo este partido chavista Tupamaro no era muy grande? No es muy grande. Tupamaro era un colectivo del 23 de enero. Igualito que La Piedrita, igualito que todos los demás. Chávez le dio autoritas políticas partidistas a esa agrupación. Y la subió y la bajaba y hacía con ella lo que le daba la gana. Lo mismo está haciendo Maduro. Bueno, en ese respecto. Siempre fueron títeres de las necesidades del gobierno, igual que todos los colectivos. ¿Qué es lo que pasa a todos esos colectivos? Cuando la gente cree que este tipo de colectivos puede voltearse al gobierno. Si se voltean, serán aplastados. Hubo un momento cuando se estaban medio levantando que en aquel momento el ministro del Interior de Justicia, el general Rodríguez Torres, fue el que empezó a matar colectivos. ¿Por qué? Porque así funciona este trapiche revolucionario. No hay novedad con respecto a eso. Entonces este partido de Tupamaro, al igual que el resto de los partidos de estos colectivos, en el momento en que crean que tienen con qué alzársele a la fuerza de lo que es el gobierno, porque sienten que son más revolucionarios que el gobierno, el gobierno los aplastará, los matará, pondrá presos y hará lo correspondiente que hace una tiranía comunista con sus propios hijos. Y ahora que Nicolás Paduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente cesará sus funciones en diciembre. ¿Con qué la va a reemplazar? Bueno, él espera, por supuesto, tener el triunfo de la Asamblea Nacional. Entonces que la Asamblea Nacional, como va a correr con todos estos partidos, que ha sido la tradicional oposición venezolana, y va a tener grandes insignes opositores como contrincantes en la pelea electoral, la parte legislativa la va a cubrir. Hay una cosa que es muy importante con respecto a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene una meta, que es supuestamente la entrega de la Constitución. Cuando habíamos hablado del nacimiento de esta Asamblea Constituyente, de una vez planteábamos que el teatro era para el control del legislativo, porque la Constituyente, la Constitución que desea el chavismo mañana, está escrita. ¿Esta Constitución le molesta? No, se hace lo que le da la gana con ella. Es totalmente hecha a su medida y para más hacer lo que le da la gana con ella. Y cuenta con el Tribunal de Justicia, con su sala constitucional, para poder validar cualquier tipo de aberración. Pero ellos necesitan hacer otra serie de cambios, como darle constitucionalidad al gobierno comunal, meter la palabra socialista al lado de Venezuela, cosas que son fundamentales en este tipo de procesos. Entonces, esa Constitución está ahí, está escrita, ya está lista. Entonces, el chavismo al sentir, al momento en que ya siente, ya recuperé el poder legislativo, ya eso está listo, entonces no necesito el parapeto legislativo de la Constituyente, ya haré que esa nueva Asamblea Nacional, la cual viene de ser electa en el proceso democrático más importante de la historia del chavismo, lo está diciendo Maduro, y todos sus atláteres, se encargará a ella, a mano alzada, de, como tiene la legitimidad de haber ganado electoralmente, de darle aprobación a esa Constitución. Gracias. Bien, seguimos. Las reservas de oro en el Banco Central de Venezuela están en su nivel más bajo en 50 años. la cantidad de mineral disponible ya está por debajo de las 100 toneladas. Ese es... Va a alcanzar, a alcanzar, ¿se va a terminar? Se va a terminar y se va a terminar como se terminó el país. Jenny, estaba leyendo también un artículo vinculado a ese donde hacen un cálculo de lo que es el decrecimiento económico del país y lo sitúan en un 394%. 394%. Es un retroceso de 70 años. Eso se llama socialismo, entiéndolo. Esto no son cuatro delincuentes robándonos, esto no es... No, no, no. Se llama socialismo. ¿Y cuáles son los fines? Increíblemente perversos. Porque dentro de todo eso hay que sumarle el asunto de las armas que estábamos hablando. Estábamos hablando también del asunto de la pérdida de identidad, de la pérdida de identidad del venezolano. Estamos hablando de todo este fenómeno de lo bien que está utilizando la estructura del gobierno, el asunto de la pandemia para desarticular aún más la nación, para que la nación tenga miedo, sienta indefección y cada uno de este tipo de situaciones. Eso es socialismo y así funciona. El socialismo siempre, siempre mata y 100 millones de muertos dejan una estela que está allí inolvidable. Eso es lo que hace el socialismo. Entonces, enseñar este proceso de la parte de lo que es la economía venezolana y varias veces lo hemos dicho para poderlo entender en Venezuela, para poder explicar el tamaño del robo, el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad, hay que multiplicar planes Marshall, hay que multiplicarlo por decenas, eso se lo robaron, se lo robaron. Por eso es que tú tienes un decrecimiento del 194% de la economía del país, un retroceso de 70 años y entonces es muy importante allí que venga algún infeliz de estos dignos opositores hablar de la importancia de que el chavismo tiene que formar parte del futuro del mañana de Venezuela. Largo al carajo a cuanto infeliz venga con alguna pendejada de esas. Perdón, novedades y con una baja las reservas de crudo en los Estados Unidos. Vamos a venir pronto a una estabilización del mercado porque el negocio del esquisto no es tal. Entonces el negocio del esquisto de la lutita, el fracking no es tal, necesita siempre que el petróleo esté por lo menos encima de 35 dólares barril para que sea interesante el negocio. Entonces muchas empresas que dedicaron capital a este negocio van a empezar a retornar hacia el negocio tradicional petrolero lo cual traerá una estabilidad al mercado próximo. Lo que pasa es que ahorita hay una saturación de crudo debido a la guerra de precios que hubo recientemente Arabia Saudita Rusia pero vamos a ver como el mercado a medida que se termine de comprender que el negocio del esquisto no es tal y sobre los distintos problemas que van a seguir generando las sanciones tanto Irán como Venezuela en específico con mucha contundencia cada vez mayores va a ir generando una sed de petróleo que traerá un nivel atractivo al precio regular de petróleo petróleo Para un país petrolero como Venezuela que la estación flotante en lago medio se hunda con falta de mantenimiento es inconcebible pero si estamos hablando de un país petrolero que ya López va a terminarnos de quitar la certificación como país exportador de petróleo un país petrolero que se le fue el último taladro un país petrolero que es la principal reserva certificada de petróleo el cual no puede extraer petróleo ni refinarlo eso es socialismo entonces mira Chávez hizo una payasada también en el occidente en el en el en el oriente del país en en las aguas de precisamente las aguas cercanas al delta se colocó una plataforma para la extracción de petróleo en mar abierto la cual si bien es importante por el asunto de la soberanía no tiene razón de ser porque para qué nosotros vamos a empezar a asumir esos costos cuando nosotros podemos producir petróleo con total tranquilidad en tierra firme pero cada una de esas payasadas fue demostrando parte de las locuras con las que Chávez iba vendiendo a Venezuela quebrándola generándole deuda generándole caos todo eso se hizo de una manera increíblemente planificada porque la gracia es también quebrar el espíritu cuando tú quebras el espíritu de una nación nuestra nación no tiene como comprender lo que le está sucediendo y eso lo hizo Chávez a la perfección perfectamente bien quien es Richard Blanco dice que es un diputado en el exilio que dijo que el tirano de Maduro y sus sátrapas deben ser capturados un diputado que hasta ayer llamado al voto un diputado perteneciente al partido Antonio Ledesma hasta ayer votaba hasta ayer llamaba hasta ayer creía que la democracia era buena y de repente se dijeron mira ya te tiene que ir y se fue ya se acabó eso es lo que y ahora quiere que contar con una coalición militar internacional a través del TIAR bueno nosotros nos hemos reído ya tenemos tiempo bastante riéndonos del TIAR y explicando volvemos al punto de la geopolítica regional para poder entender que lo que significa la geopolítica regional la irrealidad absoluta de tan solo el planteamiento y en lo que significa en lo que está vinculado Venezuela geopolíticamente en el ORBE solo plantearlo ya es el colmo de lo ridículo entonces eso ya lo hemos hablado más de una vez bueno estos seguirán en esa pendeja un rato más porque hay gente que cree que ese tipo de cosas tienen algún tipo de viabilidad lo cierto es que hay un punto adicional quitando la esa pendejada que es la palabra coalición para que pueda haber una coalición legal a la hora de la acción a la hora real de acuerdo a las necesidades de nuestro único aliado si está en su decisión ayudar a Venezuela montará una coalición de papel y esperemos que sea así de papel para que se entienda porque son cosas muy importantes a comprender yo en eso soy muy claro porque yo sí respeto la palabra soberanía en ese sentido yo creo que está muy clara cuál es la la forma de acción de los Estados Unidos cuando hace lo correcto este y cuando hace lo correcto deja deja países en desarrollo entonces cuando hace lo incorrecto porque no logran hacer la lectura completa del problema en el caso del Medio Oriente el problema es un problema que la lectura correcta tiene dos mil años de errores entonces en el yo sí espero que en este momento se tome la decisión de hacer una coalición de papel porque yo no quiero ver ningún soldado de un país con el que nosotros tenemos problemas límites ejerciendo labores de soldado es decir ejerciendo labores militares en el país eso estaría muy mal eso es algo que el país tiene que tener lo claro desde ya tanto Brasil como Colombia deben ser parte de ese tipo de coaliciones en el soporte logístico tanto en asuntos de transporte en asuntos de logística de salud atención a la emergencia de distintos tipos y sobre todo a la emergencia alimenticia que va a haber porque esas son las realidades de este tipo de acciones entonces esa es la labor de estos dos países con los cuales tenemos problemas limítrofes para que una coalición de papel funcione ese único aliado es el único que debe ejercer la acción militar como tal yo recién hablaba de que la OPEP va a dejar de certificar a Venezuela como país petrolero ¿cómo le afecta esta desertificación? bueno vamos a la parte histórica bonita la parte histórica bonita es que la OPEP es fundada por un venezolano y un saudí la parte para mí que explica otro punto muy importante es que la OPEP cumplió su propósito hace tiempo yo creo que ya es una cosa que se venció y a Venezuela la OPEP le cortó las alas muchísimas veces sobre todo cuando no se entendía el asunto del bitumen y tuvimos que generar la orimusión y después Chávez mató la orimusión yo creo que ¿en qué nos afecta? si no produce simplemente no nos afecta en nada esta desertificación más allá del hecho de que la principal reserva petrolera del planeta no cuenta con certificación en la OPEP como país portavoz de todo entonces eso es un todo logro del socialismo parte del legado está el dinero González preside comisión que pacta con el chavismo lo descubrió un diputado opositor mira con la bendición de Guaidó Stalin pasó los primeros dos meses de este año reunido con el chavismo Stalin se reunía con la asamblea ad hoc que se inventó Maduro empezando enero unas pendejadas de gente que se está descubriendo hoy el agua tibia un militante de 20 de Venezuela Omar González hizo estas afirmaciones pero creo que no era muy secreta para nada secreta para nada secreta como la gente no tiene y se aprovechan de la gente se aprovechan de la gente habiendo cosas realmente importantes preocupaciones realmente que se escapan de la realidad venezolana en estos días estábamos hablando del ecocidio de Morcó y estamos hablando de que son 26.000 barriles derramados estamos hablando de que se proyecta que para que las playas puedan medio sanarse de verdad estamos hablando de 50 años cuando vemos otro escenario más feo vemos un análisis que no recuerdo en cual publicación salió donde nos habla de que el 30% de la niñez venezolana sufre de desnutrición crónica el 30% y de ese 30% hay un 8% aparte que sufre de desnutrición total frente a esas realidades frente a esas realidades viene esta discusión absurda de la politiquería barata del país y eso es una de las cosas que hacen que se genere una deserción más grande por parte de muchos venezolanos muchos venezolanos empiezan porque es el asco como si te faltara aire frente a la realidad que estamos viviendo y esta gente hablando tanta tanta pendejada el país está en una situación realmente delicada delicada delicadísima y estos personajes todas las que lo sacan esta política y comunicacional del país sigue imbuida en la tontería y esa tontería va plenando los espacios de comunicación internacional plenando los espacios de comunicación internacional pero también se empieza a ver como dentro de la parte del ejercicio político internacional real ya hay un gran desplazamiento hay un punto que es muy importante que afuera terminen de comprender este ridículo que han visto con el asunto del guiado este inmenso asunto barato bufo asqueroso no es porque no tengan ni capacidad de ejercicio de gobierno no es porque no puedan unirse y trabajar en pro del objetivo no es por nada de lo que pudiese ser aceptable como ridículo no todo lo que ustedes están viendo allá afuera de esa estructura política es para haber hecho posible esta realidad son 20 años de un proceso de destrucción de venezuela a máxima revolución en nombre del socialismo con un gobierno comunista y una oposición socialista bajo este régimen socialista se ha destruido venezuela con todo el escargo entonces hoy cuando distintos operadores políticos afuera están mirando ya feo a este concepto de la oposición venezolana terminen lo de ver peor porque se llama colaboracionismo complicidad no es ineficiencia es igual que como aquí pretenden todavía muchísimos sectores creer que esa oposición comete errores no esa oposición lo que ha hecho es posible está desgracia y han usado la gente voto a voto para lograrla yo también hablaba del ecocidio y la noche vele tiene un artículo bastante largo e interesante que el derrame de petróleo en venezuela es un desastre mayor que el de mauricio y amenaza con peores accidentes mucho peor mucho peor es como la superficie de caracas el derrame mucho peor por eso tenemos que hablar siempre 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 cuando uno habla de las riquezas de venezuela este mucha gente se queda en el disfrutar de esas riquezas y hacer uso de esas riquezas y obvian una parte que es que somos responsables de esas riquezas somos guardianes de esas riquezas de la riqueza petrolera es la increíble riqueza en biodiversidad que cuenta Venezuela increíble en esa parte específica de morrocoy todas esas riquezas todas esas bellezas también somos responsables de ellas no solo para el disfrute no solo para el crecimiento o el desarrollo somos responsables de ellas al igual que somos responsables de la gran sabana que somos responsables de lo que está en el subsuelo que somos responsables y por eso hablamos siempre de lo delicado de la minería cielo abierto de las tierras raras pero la necesidad y responsabilidad que tenemos para todo el mundo de poder cumplir nuestra cuota en ese tipo de negociaciones en ese tipo de aportes al mundo moderno pero con los cuidados que tiene que tener cada uno en este tipo de situaciones entonces este desastre que como ves es superior al de las islas Mauricio y es quizá por fin uno de los desastres que ha salido al público uno de los desastres que se ha hecho público porque todavía no se habla con fuerza de lo que vivimos en el arco minero no se habla con fuerza de los desastres constantes que ha habido en las instalaciones petroleras del estado del estado Monaga y de Azuato y no se habla del desastre increíble que ha habido en el lago de Maracaibo en estos últimos años de revolución en estos 10-15 años de revolución entonces no se cuando nosotros cuando aquí ese criminal Hugo Chávez agarró un pito y empezó a despedir el know-how todo el conocimiento de PDVSA era evidente que lo que se estaba generando era una bomba de tiempo porque estaba hablando de que este país tiene el segundo complejo refinador más grande del planeta este país es que tiene la principal reserva petrolera certificada del planeta por supuesto que lo que estaba generando era este caos entonces abrir los ojos frente a esta realidad que esta realidad tiene un costo no solo económico tiene un costo medioambiental que tiene todos estos costos se podía ver desde el principio como es que no se vio allá afuera el mundo cuenta con la vocería de la dirigencia de Venezuela la dirigencia la cual la gente votaba 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 aprobía marchaba firmaba papelitos por ellos entonces por supuesto esa dirigencia tenía una voz y un reconocimiento internacional y aprovechaba esa voz y ese reconocimiento internacional para mentir de manera descarada y jugar a que aquí había democracia resultado la tiranía está impuesta el país está destruido los Estados Unidos los Estados Unidos estudia nuevas sanciones contra el petróleo venezolano esta refinería que estábamos hablando no se sube derramar petróleo porque si la marcha la marcha perdón sigue creciendo esto quiere decir que sigue saliendo petróleo y ya está en 8.4 kilómetros cuadrados no tienes como repararla Jenny porque no sabes esta gente no sabe es lo que explicábamos hace mucho tiempo tú tienes una refinería hecha con tecnología americana y quieres ponerle repuesto de la vieja unión soviética por supuesto no va a entrar una pieza con la otra y entonces por supuesto tú tienes el caos eso es lo que tú tienes un caos y ese caos es por un error no, no es un error ah, se les va la mano sí pero no es un error y entonces este tipo de situaciones no forma parte de este esquema de que no quede piedra sobre piedra en Venezuela que el venezolano desista de luchar por Venezuela tú sabes que esta semana que es un tema que hemos hablado muchas veces de que como el venezolano ha aprendido a odiar a Venezuela no solo no le sentimos a querer sino que muchos venezolanos decidieron odiar a Venezuela este tipo de situaciones hacen que esa antipatía y ese odio a Venezuela crezca y para eso son para que la gente deje de valorar su tierra para que la gente pierda total interés por la recuperación de la misma para que allá afuera se calle el eco de que en Venezuela está sucediendo algo porque el venezolano se quedó sin voz para poder expresarla no solo se quedó sin voz sino ya no quiere hablar del tema simplemente para él Venezuela no existe hay muchos venezolanos allá afuera con dolor con sufrimiento con preocupación sobre nuestra realidad pero al mismo tiempo se encuentra con muchos venezolanos que le dicen vale mira ya yo me vine para acá vamos a hablar de lo que tenemos que hacer aquí vamos a olvidarnos de aquello porque aquello está muy mal Venezuela vale y vale muchísimo y el venezolano tiene que aprender a valorarla quererla respetarla llamarla para poderla recuperar la alianza Turquía-Venezuela está cada vez más fuerte cada vez más fuerte como habíamos hablado del proceso fundamentalista si bien allá afuera en Medio Oriente más adelante se van a encontrar los problemas entre Irán y Turquía para el caso venezolano y van a seguir trabajando juntos esta alianza con 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 Erdogan va a hacerse cada vez más útil más fuerte más eficaz y va a ser quien lleve la bandera en ese sentido pero igualito vamos a ver la presencia iraní con mucha 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 fuerza para poder entre ellos tapar un poquito lo que hace Hezbollah el canciller turco estuvo este martes en Caracas para firmar acuerdos y conmemorar el 70 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones si firmaron un acuerdo hasta en el ámbito educativo wow en el ámbito educativo por Dios vamos a hacer un punto allí para hablar de los otros socios regulares del chavismo vamos a hablar del caso de lo que ha vivido esta semana Bielorrusia entonces Bielorrusia el amigo Lukashenko se realige con un 80% la principal opositora sale y pide que cesen las protestas las protestas siguen y siguen envueltas dentro del marco de la no violencia es decir todo forma parte del mismo proceso tradicional para poder volver a la gente al cauce después de que con justificadas razones sale a la calle y hoy vimos las declaraciones de Lukashenko con Putin donde habla de que las protestas de estos niños de mamá y papá el mismo discurso que nos ha tocado vivir a nosotros estas protestas ya se acaban frente a lo que ellos generaron como el estado de la unión increíble que utilizaran esa palabra de un acuerdo entre Bielorrusia y Rusia para poder mantener el control de Bielorrusia en sana paz y mantener a Lukashenko el tiempo que decide quedarse un rato más de acuerdo a las necesidades de Rusia de la unión de la unión Gracias por ver el video